Un conductor que fue testigo de un asalto en las calles de Guayaquil, en Ecuador, intentó hacer justicia y atropelló tres veces seguidas a un delincuente, quien segundos antes y a bordo de una motocicleta la había arrebatado el bolso a una mujer. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa el preciso momento en el que aparece una mujer que va caminando tranquilamente con unas bolsas de plástico en su mano derecha. Seguidamente, un motociclista se acerca rápidamente, algo que pone en alerta a la víctima, que de inmediato intenta retroceder. Sin embargo, el delincuente baja rápido del vehículo y en cuestión de segundos le arrebata a la ciudadana un bolso que llevaba colgado. Posteriormente, el hombre, quien lleva puesto un casco, se vuelve a acercar a su motocicleta y se sube para intentar escapar de la escena junto a su botín. No obstante, en ese momento, una camioneta de color blanco llega a la calle y el conductor, sin pensarlo dos veces, estrella el vehículo contra la motocicleta, lo que ocasiona que la misma caiga al suelo junto al fascineroso. Pero el ladrón no se dio por vencido en su intento de escapar y recoge la motocicleta en dos oportunidades, por lo que finalmente logra huir del sitio pese a que el conductor lo persiguió manejando en retroceso. Por su parte, la víctima solo atinó a recoger el bolso del piso, pues el ladrón decidió dejarlo tirado en medio de su intento de escape. Segundos después, vuelve a aparecer el conductor de la camioneta, quien se pone a hablar con la víctima y en ese momento se termina el video, el cual es tendencia en redes sociales. Tras hacerse virar el video, el hombre pidió ayuda para el arreglo de su camioneta, que quedó en mal estado debido a los choques con la moto. Muchas gracias, solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Podía haber sido mi familia, quería darle un escarmiento, no matarlo. Si desean colaborar para el arreglo de la camioneta, cualquier ayuda es bienvenida, dijo en un mensaje vía Twitter. Gracias. 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 Gracias.